El tema de la seguridad Vos venís, me voy a permitirte tutear, pero trabajando mucho en varios proyectos de seguridad Atento a lo que está pasando en la provincia Bueno, sí, por supuesto Nosotros desde el gobierno reconocemos que tenemos un problema con la seguridad, claramente Es un problema en el que estamos trabajando y en el que se van a hacer inversiones importantes Buscando disminuir esos índices, a sabienda que no es algo simple Por eso, bueno, hemos tomado decisiones que la tomó el gobernador de la provincia Que tienen que ver en primer lugar con invertir en infraestructura penitenciaria Buscando crear lugar para albergar la mayor cantidad de procesados y privados de la libertad posible Bueno, en la sesión del jueves vamos a tratar la expropiación de un predio Donde se va a construir la Alcaidía de Banda del Río Salí Con capacidad para 300, 350 procesados Con una inversión más de 300 millones de pesos Advirtiendo que la puesta en marcha del nuevo código procesal penal Que está desde el 1 de septiembre Donde se acortan los plazos Se oraliza todo el sistema y el proceso Hace que haya muchas más personas privadas de su libertad De hecho, desde el 1 de septiembre Hasta hoy, 28 de septiembre Hay entre 90 y 95 personas con prisión preventiva Es decir, vamos a necesitar más espacios para alojar detenidos procesados Por eso, bueno, en Aguilares se ha construido una comisaría Con capacidad para 50 detenidos La ampliación que estamos haciendo en Monteros para 40, 50 detenidos también La comisaría de Simoca que vamos a empezar a construir La Alcaidía de Banda del Río Salí Que va a ser cabecera de la zona este Donde va a funcionar la unidad regional este Y donde vamos a tener una capacidad para entre 300 y 350 detenidos En capital, la comisaría décima Que en dos semanas inauguramos ya Con una Alcaidía para 40 personas detenidas La comisaría quinta que ya se inauguró La 13 En fin, hay una decisión de invertir en infraestructura penitenciaria Para acompañar todo este proceso nuevo Donde la puerta giratoria con la que tanto renegamos Se empieza a cerrar, ¿verdad? Bueno, eso va a ser muy importante Después la inversión en lo que es seguridad preventiva Eso implica 500 cámaras de seguridad para San Miguel de Tucumán Que van a llegar hasta el mes de diciembre Con 150 motos que van a estar en San Miguel de Tucumán Para tener una logística reactiva Que acuda rápidamente ante cualquier llamado al 911 O que advirtamos la presencia de las cámaras De alguna situación de sospecha Con 50 camionetas más de apoyo Más un equipo para delitos rurales De 4x4 y cuatriciclos también Así que bueno, eso es lo que tiene que ver Con la inversión que vamos a hacer Más de mil millones de pesos Buscando desde lo tecnológico Trabajar para prevenir un poco más el delito Y con la ayuda de los intendentes Nosotros vemos que en estos últimos años Ya hay 12 municipios que están trabajando en seguridad preventiva Bueno, la idea es que logremos Que todos los municipios tengan su centro de monitoreo Sus cámaras de seguridad Ya lo tiene Bander Riosalí Ya lo tiene Alderete Lo tiene Famayá Lo tiene Tafi Viejo Algo tiene Las Talitas Algo tiene Lules Lo tiene Aguilares Lo tiene Graneros En fin Vamos, lo tiene Bellavista Vamos a trabajar en Yerba Buena Fuertemente con el intendente Y con todos los municipios del Gran San Miguel Donde está Donde hay más de un millón de personas viviendo Y además está bueno eso que decís Sobre el respecto de los intendentes Porque también hay un sector de la oposición Que lo que trata de construir Es cierto relato En contra de la gestión No solamente provincial del gobernador Juan Manzur Sino también del presidente Alberto Fernández De que está todo mal De que va a estar peor De que la pandemia es una cortina de humo Hay cuestiones muy puntuales que la oposición está haciendo En contra de la oposición de lo que nos estás remarcando No, claramente Acá nosotros tenemos en claro De que para mejorar la seguridad en Tucumán Hay que hacer muchas cosas Acá no es como No es una vacuna como el COVID Es mucho más complejo Entonces si nosotros logramos Que la puerta giratoria de la justicia Se cierre con nuestro nuevo código procesal Que está en marcha Donde vamos a dejar de tener delincuentes Que entre por una puerta y salga Por otra como pasó con Hormiga Quiroga Por ejemplo Detenido por la causa Domine Por ejemplo Bueno, eso va a ser un gran aporte Ahora, si además tenemos tecnología Si tenemos una policía equipada Si además tenemos más policías en la calle Hasta diciembre van a entrar 400 policías más Que la promoción 2018 De sus oficiales Más los 90 egresados de la escuela de policía O sea que van a ser casi 500 policías más Hasta diciembre Que van a estar en las calles Caminando con la gente Tratando de prevenir el delito Y hasta el mes de abril, mayo Vamos a terminar con la promoción 2019 Que son 350 más Bueno, es decisión de Juan Manzur Invertir en seguridad Trabajar fuertemente en seguridad Nosotros sabemos que tenemos una deuda Con la sociedad Y lo decimos con mucha humildad Pero con una enorme humildad Que acá lo que vamos a hacer Es invertir Controlar a la policía Controlar a la justicia Para que se termine la puerta giratoria Y obviamente Si mejora la economía Como es algo que creemos que va a ocurrir Eso va a ayudar mucho Tenemos un, por último Para que me hagas la pregunta que quieras En Benjamín Paz La posibilidad de la construcción Del nuevo penal Exacto Eso estaría prácticamente acordado Para el año que viene La verdad que eso va a ser Un gran avance Porque se construiría Con los nuevos estándares De seguridad Va a ser una cárcel federal además Y además hay algo que es importante Y que seguramente Mucha gente que está viendo Lo espera Que es la construcción De un centro de recuperación De adictos Nosotros vamos a tener En el mismo enorme predio De Benjamín Paz Un centro de recuperación De adictos Porque entendemos Que el problema de la adicción Hay que verlo como una enfermedad Y como una política pública De seguridad Porque hay muchos jóvenes Que por sus adicciones Terminan en el mundo del delito Así que Bueno Esto es una cosa muy importante Y que tiene que ver Con un nuevo diseño De política criminal Y de recuperación De personas enfermas Para obviamente Combatir la inseguridad Y darle más tranquilidad Vos decías también El tema de los jóvenes Y atado a eso Viene el tema de los menores ¿No? Con respecto a Bueno ¿Qué rol va a tener el Estado ahí? Nosotros en la sesión Del día jueves Vamos a votar La creación De una fiscalía para menores Fiscalía penal para menores Y una defensoría penal para menores Nosotros creemos Que la sociedad Nos viene reclamando Que nos ocupemos Del menor en conflicto Con la ley De una manera Un poquito más rigurosa Pero hay que decirle A la sociedad Que hay tratados internacionales Por ejemplo Hoy se cumplen 30 años De que la Argentina Se suscribió A la Convención De los Derechos del Niño Exacto Bueno Nos marcan pautas Que son leyes supremas De la Nación En cuanto a baja de imputabilidad Si vos me preguntas a mí ¿Estás de acuerdo Con bajar la imputabilidad Del menor De 18 a 16 años? Yo te diría que sí Pero francamente Lo digo que sí Esto no es una cuestión ideológica No es lo mismo Un menor De hace 30 años Que un menor ahora Donde no existía la droga Donde no existían Estímulos madurativos Que han ido Haciendo que ese menor Que antes tenía 16 años Y lo único que hacía Era jugar al fútbol Con sus amigos Hoy maneje un arma O se mueva Como un adulto Y tenga La agresividad Y por ahí Este Y tenga Se mueva como un adulto Tenga otra madurez Bueno Yo creo que Yo opino Que debería bajarse La edad de imputabilidad No podemos hacerlo Desde acá Un tema nacional Que tiene además Un marco En tratados internacionales Pero Es necesario Que nosotros atendamos Al menor en conflicto Con la ley Porque no es justo Que un menor De 17 años Que mata Y que roba Entre por una puerta Salga por otra Y vuelva a su casa Como si nada hubiese pasado Tiene el Estado Que tomar Algún tipo de medida Que no es solamente Mandarlo a roca Y en muy pocos casos Entonces Todo esto implica Una discusión Y es decisión De este legislador Y en eso Hablamos mucho Con el gobernador De la provincia En tener Una posición Mucho más rigurosa En relación A los menores Tratar de De también Aquellas familias Que tienen menores En conflicto Con la ley Apoyarlas De lo que se pueda Apoyarlas Por supuesto Pero también Generarles responsabilidades Mayores Porque Ha pasado Hace unos meses Un menor Que no lo dejaba Entrar En una fiesta En la zona De Villa Mali Un barrio En la zona Sur Hizo tiro A la casa Mató A otro chico Fue detenido Entró por una puerta Salió por la otra Entonces después Había que cuidarle a su familia Porque las víctimas Los familiares De este menor Asesinado Obviamente Iban a buscar justicia Por mano propia Porque sienten Que la justicia No había hecho nada Entonces Estas son las cosas Que realmente Irritan a la sociedad Y que nosotros Tenemos que trabajar Para cambiar Sin duda alguna Muy claro Jerónimo Gracias por haber venido Muchas gracias a usted Por la invitación